muy buenas a todos vamos a ver qué fue lo que no me gustó del moto g515 g pero primero me voy a ponerlo en este porque no veo ni dentro de la caja ahí está ahora sí uy vi mi reflejo así que bueno moto g515 g que no me gustó a ver pues yo prefiero hacer los lo que no me gusta que pase el tiempo que pase dos semanas por lo menos para ir dándome cuenta si es que me equivoqué a siempre visto o no con esto leite que tengo seguramente sí a ver una de las cosas que a mí me decía mira comenzamos el análisis así si hay un índice si puedo le dejo un índice para que vayan viendo la primera cosa el rendimiento yo tenía digo 480 plus es una evolución me hace acordar mucho al 460 del moto e 7 plus que para la línea era excelente pero no sé la verdad no me ha decepcionado te voy a dejar por acá el apartado juegos lo noto tal vez tal vez que tiene cuando lo apuras demasiado cuando lo apuras demasiado pero ya te digo después de que saliera un juego tratar tiene una pequeña después se acomoda pero es como que tiene ese pequeño ese pequeño tema pero es informa muy chococo digamos o sea te estoy buscando el coso al huevo más o menos no sé qué era peor si decían el pelo pero ese es uno de los temas que vi que digamos no no puede decir tampoco que no me gustó pero noté ese viste como con el 480 plus después de algunos juegos que insisto son juegos con el call of duty no vas a tener problemas con el punto del free fire no va a tener problemas a ver me ha pasado con la falta un poco me ha pasado con él este como se llama con él el formato creo que era simplemente el formato igual el 100 pack pero nada más y son un par de segundos pero me ha cerrado la boca digamos una de las cosas que ya estamos en el 2022 aunque éste salió en el 2021 una de las cosas que tendríamos que rever es el tema de la protección el rendimiento ya fue arrancamos con protección la tenemos una repelencia al agua me entiende o sea te agarra una lluvia no te hagas el primero que no te haga vos segundo que pesas como yo 130 kilos te colgas en un poste del hulo tiras abajo punto pero ya tenemos que estar viendo el tema de de tenerse a una y peses no sé algo más que no solamente repelencia me entiende se te cae al inodoro lo saca rápido lo se casi zafá pero me parece que ya para esta gama la moto g ya tendríamos que y más en el g51 ya tendríamos que tener algo más de resistencia lo del vidrio lo del corny gorila grass la verdad a mí me importa tres pepinos porque te dice tengo corny gorila grass infiniti world 32 la potencia pi al cuadrado no sé y pones en el coso y se se raya o sea a mí el tema de que tenga corny gorila grass me interesa póngale de cabeza un vidrio templado o quiere ponerle no sé hidrogel meta hidrogel hidromiel lo que usted quiera pero me parece que el tema de protección tendría que ser un punto ya ir avanzando digamos no porque ya es una de las cosas que está bueno que tenga repelencia pero a ver el moto g 6 plus que tiene mi mujer tiene la misma protección y el 2018 es un punto que tal vez tendríamos que estar viendo otra cosa bueno ya saben mi tema con el botón ese ahí en este caso ya fue un poco más tal vez con los otros porque porque la pantalla es 6.8 y en el uso que yo tuve con una mano de más o menos 8 8 y medio cuesta llegar acá o sea igual está si te equivocas está bien separado está mejor separado lo hubiese preferido por acá o no lo hubiese preferido las cosas como son no me gusta no necesito pues ya si hago así sale bueno no sale porque yo lo tengo se hagan cuenta lo tengo desactivado pero no mucho más una de las cosas a tener en cuenta vean el vídeo dejar por acá si la cámara sale borrosa es el film el film que traen muchos coditos como yo miserables ratones como siempre digo tienen el tema de que dejan el protector ese hasta que van a comprar un yo se lo tuve que sacar a ver no es mío lo tengo que devolver lo cuido pero tampoco me rajo la vestidura no escuche señor de señor de maquetín de no lo estoy escuchando esto no me tira es una expresión pero pero suscríbete al canal a usted le digo así que bueno el tema del film produce esa imagen borrosa te dejo si te puedo por acá o no sé un índice anterior puede producir eso y también el tema de la pantalla que se sienta cuando está jugando como que se patina no 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 le das una vez disparo o acelerar y no acelera y es producto de esto ojo a ver no quiere decir que esto es la ay solamente esto usted está diciendo no puede decir eso nosotros somos el club fan de Yuya y no nos puede estar no muchachos nos mandamos un saludo al club fan de Yuya no sé si habrá todo el problema el cantante era bueno sé una gran artista ya está man ya enfocamos todo otra de las cosas que es que en este rango de precio a mí me hubiese gustado tener aunque sea 4k a 30 apartado cámara el 4k me hubiese venido bien para el generador de contenido porque este es un teléfono que en cámara de foto en cámara de foto cumple bastante bien pero como este es el video de no me gusta te tengo que decir un 4k hubiese venido bárbaro para generar contenido porque lo quedamos en 1080-60 podría ser un poquito más que esa es tal vez la pega que yo tengo con eso pero también me pongo a pensar por el rango de precio y si bueno ahora lo leo tomas salud del video así que bueno para mí es un teléfono muy equilibrado pero tiene esos temitas por acá si es que puedo te voy a dejar el tema de filmación de noche a ver no podemos pedir muchas cosas en rango de precio pero si hay cierta cosa que espero que con software se mejoren con software puede ansiar a mejorarse y más de noche insisto querés una grabar de noche que te salga bien gastate mil y pico de dólares y comprate una cámara filmadora con visión nocturna ahí te va a dar todo bien debe estar como 3.000 dólares no vas a tener un tripo de un gozo hemos hecho ese video de noche y es un celular de gama media punto se acabó o sea lo veo como algo malo tal vez se podría mejorar el modo noche en foto no es tan 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 así pero en filmaciones tiende a hacer mucho ruido y la estabilización bien gracias pero insisto si quieren algo que estabilice de noche no y que no salga poroso y le dé comprate una cámara de 3.000 y pico de dólares y no un celular que sale creo que es menos de 50.000 pesos eh 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 bueno eh pero para generar contenido si es en en un estudio un micro estudio como este que yo tengo inmundo eh seguramente va a andar bien no vas a tener problemas Rulo no vas a tener problemas con eso no no creo que tengas problemas pero si yo voy a agradecer un 4K sé que el procesador no lo creo que no lo banca el 4K eh creo que llega a 60 la filmación durante el día bien pero de noche tenemos ese tema a tener en cuenta y alguna otra cosa más que no me haya gustado a ver los 20 watts de carga a mí me parece bien podrían haber puesto un poco más sé yo me pude haber parecido a Brad Pitt sé pero no lo soy podrían haber no me sirve eh me parece que 20 watts cumple te voy a dejar por acá el tema de carga si no recuerdo mal eh la batería pero bueno eso es de lo bueno o sea casi nueve horas casi nueve horas de batería me dio pantalla activa redes sociales media hora de juego casi eh en Free Fire tardó me consumió un 6% en 25 minutos casi 23 minutos eh más que bien más que bien o sea llegas a la jornada pero eso es lo bueno o sea pero el cargador no lo voy a estar mal está justo el cargador podríamos decir que la carga de este teléfono que son los 5000 mAh está justo está justito tal vez el año que viene la próxima evolución será la velocidad o sea 25 30 de carga pero está justo cumple no lo veas como un lado negativo me parece que está bien eh y después no tengo mucho más que decir bueno el tema es que no sea estéreo pero a ver el sonido con auriculares es bueno lo he probado con auriculares AKG he probado con auriculares bluetooth y se lo banca bastante bastante bien buen sonido pero mono aural eh eh yo entiendo la gama en la que compite pero podríamos estar el sonido que tal es eh sin auriculares primero que insisto escuchar un un coso estar jugando con un solo igual por más que tengas los dos parlantes aunque la la distancia es más grande que lo normal 6.8 no vas a sentir el efecto si estás jugando si viene por acá o viene por allá el ñato eh por más que estés shuteando eh está haciendo de campero pum te van a pegar un corcho usa auriculares pero el tema de que tengas un solo parlante eso también evalúalo vos en un rango de precios no sé si hay muchos que tengan sonido estéreo pero bueno a tener en cuenta eso y después no puedo decir me me fue cambiando con el tiempo la la opinión sobre lo que yo estaba teniendo por el procesador que tenía y la verdad está bueno está bueno que insisto si yo no por eso dejo pasar tanto tiempo por lo menos dos semanas o tres para decir no me gusta porque si en dos minutos no te puedo decir ah no me gusta pero en la cajita no esto es lo que me pasó a mí como teléfono primario de coso después no tengo otra queja no tengo otra pega o sea no puedo decir absolutamente nada solamente te puedo decir que te suscribas al canal dale a la campanita y dale a la y compártelo en tus redes sociales que estás esperando ser uno más del fan club de y también del nuestro así que tenemos dos duplos de tele uno de difusión y otro de chat pasá por alguno de esos si tenés alguna duda sepan guardar la educación son opiniones y al que no le gusta bien gracias la puerta está abierta pinga y al demonio nos vamos en otro momento a hablar de vida y prosperidad y que el destino no los alcance